Más noticias en Náhuatl, Tlenmonequi, Mamomati, Ika Monáhuatláctol, El Mundo en Tu Propia Lengua, Ipaní Tlaltipáctli, Ika Momasehualtláctol. Más noticias en Náhuatl, El Mundo en Tu Propia Lengua, Ika Momasehualtláctol. Más noticias en Náhuatl, El Mundo en Tu Propia Lengua, Ika Momasehualtláctol, El Mundo en Tu Propia Lengua, Ika Momasehualtláctol. Más noticias en Náhuatl, El Mundo en Tu Propia Lengua, Ika Momasehualtláctol. Más noticias en Náhuatl, El Mundo en Tu Propia Lengua, Ika Momasehualtláctol, El Mundo en Tu Propia Lengua, Ika Momasehualtláctol. Por ser el acervo que mejor representación tiene de las plantas nativas del país. A nivel mundial es la mejor representación de plantas, de plantas mexicanas. Es decir, en ningún otro lugar del mundo, en ningún otro herbario, existe tanta información de las plantas que están creciendo en México. Esta diversidad de plantas y la importancia del herbario es precisamente dar a conocer cuál es la diversidad florística de México. La diversidad florística de México actualmente se calcula arriba de 23.000 especies diferentes, solamente de plantas vasculares. Entonces, esta importancia nos permite conocer, por un lado, la diversidad florística, es decir, cuál es el número de especies de plantas vasculares que tenemos en México. En entrevista con Otimex, el profesor e investigador del Instituto de Biología Alberto Reyes García, indicó que el acervo resguarda información obtenida por exploradores e investigadores desde hace más de 200 años. Actualmente, el herbario nacional custodia más de 10.500 ejemplares. Da como resultado conocer, hacer listados florísticos, por ejemplo, hacer floras regionales. Actualmente, se está trabajando, hay dos floras, dos proyectos grandes que son activos, que es la flora del Valle de Tehuacán, Cucaclán, y la flora mesoamericana. Con estas floras, el objetivo final del Herbaro Nacional de México es hacer el inventario de plantas vasculares de México, es decir, la flora de México. El especialista comentó que el cambio climático es un reto a superar para las plantas del país. Si los ciclos de sequía y de lluvia se están alterando, hay plantas que definitivamente se ven muy vulnerables al destruir el hábitat, al cambio climático. Si el periodo de lluvias, por ejemplo, se retrasa, está afectando la supervivencia de las plantas. Pero es interesante también esta pregunta porque las plantas responden a ciclos, tanto de temperatura como de lluvias. Entonces, si las lluvias no llegan en el momento que tienen que llegar y las plantas están respondiendo a ciertas condiciones de temperatura y de luz, pueden florecer, pero no pueden llegar a ser polinizadas, o pueden llegar a ser polinizadas, pero no a germinar y tener frutos porque necesitan la lluvia. En este sentido, el cambio climático sí está afectando no nada más las especies, sino ecosistemas completos. El profesor Reyes también se refirió a la biodiversidad florística mexicana, la cual dijo es de las más ricas del mundo. Y aquí tengo un ejemplo de la planta que es el ancestro del maíz, del maíz común, que la especie sea maíz. El ancestro del maíz comercial y que utilizamos como alimento, el ancestro original es seadiproperenis. Esta planta se encuentra únicamente en el estado de Jalisco, no se encuentra más. Y en ese sentido, la conservación de las especies y la conservación de los ecosistemas es importante, pero hay otro nivel de conservación, el nivel de conservación del germoplasma. Es decir, la genética que tienen las plantas para poder hacer nuevos cultivares. Con información de Erick Galicia, imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Mujeres del Maíz Mujeres del Maíz es un grupo conformado por cocineras que tienen como esencia el haber crecido en los maizales y que tienen como objetivo primordial transmitir sus conocimientos culinarios. Este grupo de expertas en cocina prehispánica jalisciense, condominio en fogones de leña, uso del metate y molcajete, han logrado cautivar a comensales y chefs de talla internacional gracias a sus guisos ancestrales. En entrevista con Notimex, la creadora del grupo Maru Toledo, investigadora gastronómica y chef, se dio la tarea de recorrer rancherías en varias zonas del estado para formar este equipo. Es un grupo conformado por mujeres que tienen en esencia el haber crecido en los maizales. Conocen perfectamente bien todo el proceso de la siembra, bueno, la preparación de la tierra, la siembra, la escarda, la segunda escarda, todo este proceso hasta el momento de la pizca. Maru precisó que el objetivo primordial de Mujeres del Maíz es transmitir conocimientos de la cocina prehispánica de Jalisco, dándose la tarea de preparar las recetas y en algunas ocasiones de reinterpretarlas o darles un toque personal. La verdad es que pues son comidas, yo siempre digo sencillas, al mismo tiempo muy sabrosas y nos dejan mucha satisfacción, pero creo que por encima de todo el más satisfecho es la persona que viene, no me gusta decirles el cliente, pero sí las personas que vienen a probar la cultura del estado de Jalisco. Ellas han trascendido con presentaciones en hoteles de gran prestigio de diferentes estados del país, incluso han tenido la oportunidad de grabar una serie de televisión para el Canal 22. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex. Para el Canal 22, no se han tenido la tarea de Mujeres del Maíz, sino que no se han tenido la tarea de Mujeres del Maíz. Los voladores de Papantla son una tradición prehispánica expandida por toda Mesoamérica, que tiene su origen en el Totonacapan, en la ciudad de Papantla, lugar al que se le ha dado la paternidad a este ritual ancestral, pero que ya es patrimonio mundial, por tratarse de un acto de paz, de fertilidad, de alegría y equilibrio con la naturaleza. Esta ceremonia ritual de voladores es con el fin de pedir bonanzas a las deidades, al sol, a la naturaleza, a la fertilidad, para que haya ese equilibrio, ese bienestar en la comunidad y sobre todo en la región del Totonacapan. En la ceremonia participan en el vuelo cuatro integrantes que representan los puntos cardinales y está un quinto elemento que se conoce como caporal, quien además de dirigir la ceremonia con su flauta y tambor, es quien al mantenerse en la cúspide y mirar hacia el horizonte, logra la mayor comunión con la deidad superior, que es el sol, para pedirle que haya fertilidad y bonanza en la tierra. Actualmente podemos ver el traje en esta presentación, un colorido rojo, que tiene que ver con la iluminación del sol. También tenemos el color blanco, que es representativo de la indumentaria típica de la región del Totonacapan. Podemos apreciar que nuestro traje tiene muchos colores, muchas flores, da vida al ritual, tiene esta relación con la naturaleza, el tocado, el arco iris, que lo podemos ver en el abanico y en los listones. Entonces es una representación que nosotros hacemos de la naturaleza, esta relación del hombre y naturaleza que se ha venido dando desde ciclos. Lanzarse al vacío en este ritual representa un momento en el que se detiene el mundo, dándose una plena comunión con la naturaleza, ofreciéndose el hombre en ofrenda al Padre Sol, para que éste lo recompense con la fuerza y energía para trabajar la tierra. Este ritual tiene que ver con el número 52, que es un ciclo que tenemos nosotros en Mesoamérica, es un ciclo del fuego nuevo, donde terminamos una etapa que tal vez nos propusimos y le pusimos mucho esfuerzo para culminarla y empieza otra nueva. Entonces el ritual tiene que ver con esto, en total son 52 vueltas, cada danzante de los cuatro que vienen da 13 vueltas, multiplicadas por cuatro nos da el total de los 52. Entonces para nosotros es estar ahí arriba y llegar a la tierra, es empezar un nuevo ciclo, es empezar una nueva vida, una nueva tierra, una nueva comunidad, un nuevo mundo. Con información de Juan Carlos Villarruel, Notimex. Gracias. 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 Eduardo Mendes Salas. Gracias. 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 Eduardo Mendes Salas. Gracias. 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 Zongolica. Mática Kika. Bueno, esta ocasión es para hablarles de dos casos de niñas de la Sierra de Zongolica. una se llama Elizabeth Zopiyakle y la otra es Araceli Xochicale, ellas son niñas que tienen 23 y 12 años, bueno en el momento del reportaje tenían esa edad respectivamente y eran niñas que por una enfermedad congenita no pudieron crecer, o sea no tenían lo que nosotros conocemos como enanismo, sino una de las llamadas enfermedades raras, que según pudimos constatar ahí cuando fuimos a reportear a la zona, es una situación que se extiende por la Sierra de Zambulica, lo que pasa es que está invisibilizada, porque según nos explicaban en la jurisdicción sanitaria, es una situación por la que las familias suelen sentir como vergüenza y esconden a los niños, nosotros tuvimos acceso a estas dos historias de estas dos chiquitas y bueno platicamos con los papás y vimos a las niñas y son niñas como te decía ya con una edad avanzada, pero que tienen cuerpecitos de bebé, ellas no pueden hablar, no pueden caminar, no pueden hacer prácticamente nada más que comer y se comunican con algunos gestos nada más, pero escuchan, sienten y entienden lo que uno está hablando alrededor de ellas, es una situación como te contaba que está generalizada, en el momento del reportaje tenían localizados al menos 6 casos en la Sierra de Zambulica, pero se cree que hay un subregistro muy muy grande, por lo que te contaba, que es una situación que suelen esconder las familias. Estos casos, el de Elizabeth, es de una comunidad que es muy muy lejana, es de la comunidad de Ruiz Cortines, en Zambulica, que está muy muy lejos de la cabecera, y la otra es de Araceli, esta chiquita está un poco más cerca, pero también es muy lejos, hay que llegar, hay que tomar dos o tres transportes para llegar ahí, es en la colonia Comalapa II de Zambulica, y aquí el problema es que básicamente no se les hizo la prueba del tamiz, según nos explicaban en la jurisdicción sanitaria, que si se les hubiera hecho la prueba del tamizaje, hubiera tenido solución, pero esto ya es prácticamente irreversible, es un problema que está, es un problema de salud que está asociado, pues, por supuesto que a su condición de marginalidad y de pobreza, ¿no? Sobre esto es el reportaje que les presentamos esta semana. Muchas gracias, Rodrigo. Pues tendrás alguna información sobre tus redes sociales, algún correo electrónico o alguna página de internet donde la gente pueda comunicarse contigo y, pues, visualizar más a fondo tu trabajo. Ah, sí, muchas gracias. La página es www.ruta-35.com y, bueno, ahí vienen todas nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter y ahí está todo, en la página. Muchas gracias, Rodrigo. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Saludos. Gracias. 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 En esta ocasión les traigo El Conejo y el Coyote. Es un cuento maravilloso, maravilloso y está ilustrado por Francisco Toledo, el oaxaqueño buenazo para realmente llevarnos por esta historia en donde el conejo se sale con la suya. ¿De qué va? Bueno, de un conejo muy listo que va yendo de aquí para allá y siempre engaña al coyote que se lo quiere comer, que sosténme esta roca, que métete este saco, que mira para allá, que por favor no me comas y te enseño esto. Vaya, es el arte de la persuasión hecho conejo. Y concluye, pues, con un conejo muy inteligente que se va a la luna en una escalera. Sí, este es el mito de por qué en la luna hay una mancha que parece conejo y por qué los coyotes le aúllan a la luna con tanta pasión. Lo bonito de este cuento es que también es bilingüe, está aquí en Zapoteco. Y entonces uno se va dando cuenta de la musicalidad de este idioma. No lo sé, pero me parecieron fabulosas las ilustraciones de Francisco Toledo. Son ambiguas, son unas manchas que se llevan a la interpretación. El conejo realmente se ve estilizado, inteligente, picarón. Y bueno, yo espero que lo encuentren. Está en el Fondo de Cultura Económica, en esta preciosa colección de los libros del rincón, que se llama Pasos de Luna. Vale muchísimo la pena esta empastadura. Y pues yo los animo a encontrar el cuento del conejo y el coyote. Soy Ana Valderrama, ave del proyecto Aves y Mora. Y nos vemos en el próximo Vuelo por los Libros. Adiós amigos. ¡Suscríbete! 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 Con las cadencias de los cánticos Eris. Música, canciones indígenas eris, que lo estamos combinando con guitarras eléctricas extorsionadas, bajo galería entonces es lo que siempre hacemos esto vino a raíz de que pues como todos sabemos no ninguna cultura indígena está exenta a que le llegue otra manifestación cultural pues entonces igual nos llegó un montón de música de música de aquí géneros como rock baladas gropera algo así como también gruperas norteñas de mariachi y el rock un montón de idiomas con 20 años en las andanzas del rock presentaciones en alemania y hasta en rusia nunca tuvieron ningún impedimento por parte de sus padres y abuelos quienes por el contrario apoyaron su proyecto por parte de nuestra cultura nuestro pueblo nuestros nuestros abuelos nuestros ancianos pues nunca nos dijeron nada ellos también igual pensaron lo mismo que nosotros saben que a la vez que estén estén haciendo su música y están metiendo a las a los jóvenes las canciones seris acá y entonces eso es algo muy importante nos gusta dicen los viejos notimex no 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 Más noticias en Nahuatl, Tlenmonequi, Mamomati, Ica Monahua Tlaxtol, El Mundo en Tu Propia Lengua, Ipaní Tlaltipatli, Ica Momaseual Tlaxtol. Más noticias en Nahuatl, Tlenmonequi, Ica Monahua Tlaxtol, El Mundo en Tu Propia Lengua, Ica Monahua Tlaxtol.